Ser periodista es una labor que consiste en narrar y dar a conocer aquellos sucesos que ocurren en la sociedad buscando contar la verdad. Faudier David Sepúlveda, un periodista de gran trayectoria, nos adentra un poco más en este trabajo. Bueno, en realidad a la labor del periodismo me dedico hace más de 12 años, desde que empecé de una manera empírica, aprendiendo pues sobre la profesión, indagando. En mi caso me gustaba el tema de la fotografía, de la camarografía y pues por ahí empecé inicialmente, digamos, los pasos del periodismo. Puede ser difícil, cierto, pero como puede ser también lo mejor que le puede suceder a uno porque lo haya estudiado, porque lo haya ejercido en la vida, porque aprendió la profesión. Un mundo en el cual, para dar una información, hay que medírsele a todo, como buscar la forma del transporte, porque no hay que limitarse en un trabajo que permite mostrar una realidad más allá, con anécdotas que impactan. Obviamente para lo cercano y lo que nos ocurre, el tema de la violencia, cierto, en el que se ven involucrados muchos actores. De la violencia, por ejemplo, donde hemos visto morir los indígenas, donde hemos visto morir los afros, donde hemos visto morir los vecinos, todo eso impacta. Tener que narrar después eso es cierto. Personas que no conocía y tener que contar la historia de lo que pasó y que los conocimos, digamos, pequeñitos y luego nos tocó verlos morir cuando eran jóvenes. Cordial saludo para todos, bienvenidos, gracias por estar compartiendo con nosotros esta nueva emisión de Noticias Aopur Televisión. En momentos conoceremos los detalles de los hechos que fueron Ser periodista es ver la vida y la muerte, tener la valentía de pensar públicamente y Faudier David, en su trayectoria, se ha encargado también de resaltar lo realmente valioso que incluso muchos pasan por desapercibido. Ha sido capaz de ir más allá. Contar, contar lo que está pasando que mucha gente no conoce. Tenemos la fortuna nosotros de poder visitar, de poder conocer de primera mano lo que están haciendo muchas personas que otros no lo logran hacer. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos ir a una vereda que normalmente muchas personas no lo hacen y no tienen el acceso o no sacan el tiempo o por sus actividades no lo pueden hacer. Nosotros lo podemos hacer y podemos visibilizar. Cada uno puede ser periodista de donde esté cierto. Ojalá lo sea de manera como decíamos ahorita positiva, contar las historias como son, lo que escuchamos como son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!